Música Dale pues voy, ahí estamos Hola ¿Y esas flores? Me las mandó una amiga. Vamos a ir a cenar más de rato. Ahora dices que te vas. Que junto a mí no eres feliz, te molesta ante la gente, que te tome de la mano, que ya todo es diferente, que el amor se terminó. No, estoy tratando de entender, sin lastimar en tu corazón. Solo quiero preguntarte, si la causa o el motivo, tiene nombre y apellido, dímelo ya por favor. Dime quién es el que ahora besa tus dulces labios. Dime cómo es, dime si te ama, como yo te amo. Dime si es, tu ex amor, que ha regresado. Dime si es, un viejo amor, que no has olvidado. Estoy tratando de entender, sin lastimar en tu corazón. Solo quiero preguntarte, si la causa o el motivo, tiene nombre y apellido, dímelo ya por favor. Dime quién es el que ahora besa tus dulces labios. Dime cómo es, dime si te ama, como yo te amo. Dime si es, tu ex amor, que ha regresado. Dime si es, un viejo amor, que no has olvidado. Dime si es, tu ex amor, que no has olvidado.